¿Qué es la Nación de la Nación de México? Las terapias personales de pareja o familiares son terapias que también él está impartiendo y pues bueno, hay venta de libro, lo pueden adquirir, el libro Así Habla Unquero, escrito por su hermano Nicolás Paucar y también hay algunas artesanías que quedan ya muy poquitas porque creo que ya se han quedado con todo lo demás. También va a estar en Guadalajara y va a estar en Cancún. Estén atentos a toda la información para que vean las fechas y sepan dónde comunicarse. Por lo pronto aquí en la Ciudad de México está en Holística y te estamos compartiendo la información. Se las vamos a seguir compartiendo, compartiendo, compartiendo en la página de Mundo Holístico, en la página de Mi Muro de Olón Quetzal, Xochitl Murcia, en la página de su muro de Facebook de nuestro hermano Rolando Paucar. ¿Está bien? Pues ahora nos vamos a nuestro último bloque del programa donde brevemente vamos a platicar un poco acerca del evento, una ceremonia que hubo en el Centro Ceremonial de Tula, donde lo conocen como donde están los Atlantes de Tula. Esa ceremonia se convocó por el hermano guardián espiritual, Apolonio. Así lo conocemos todos, don Apolonio. Es un hermano que nació en ese lugar. Él desde niño ha andado en las excavaciones y es el guardián de Tula. Siempre está ahí presente. Bueno, es el guardián espiritual de Tula. Es un hermano muy especial. Y él, el 21 de diciembre del 2013, hizo una encomienda, me hizo una encomienda para llevar tierra del lugar sagrado de Tula, de un lugar especial que es un altar, o era un altar. Entonces esa tierra se tuvo que llevar, me dice, a Machu Picchu, tienes que llevarla a Perú, Machu Picchu, el templo de las tres ventanas. El hermano Apolonio nunca ha estado en Machu Picchu, nunca ha estado en el templo de las tres ventanas, y a él dice que le llegan en sueños la información y que se tenía que llevar esa tierra. Y entonces, pues yo no sabía cuándo ir a Perú, pero cuando llega el momento de esa ceremonia de la que hablábamos, pues se hace la tarea de llevar la tierra previas ceremonias, previamente la tierra discretamente presentada en diferentes lugares, ceremonias en la del Cilindro del Fuego, ahí estuvo, y pues no mucha gente lo sabía, realmente era algo que se tenía que manejar así discretamente, porque no sabía yo ni como para qué, yo nada más era seguir la tarea o la encomienda que me dio mi abuelo Apolonio, ahí está, es un gran sabio y una persona muy sencilla. Y entonces, cuando ya se hace esa tarea de entregar esa tierra, él me comenta que se tenía que hacer, y esto fue el primero de agosto del año pasado, y que ahora que viene nuestro hermano Rolando, que es de la comunidad de los queros, que estuvimos en la ceremonia del día de la tierra, que la tierrita o la tierra de Tula estuvo presente en esa ceremonia donde los conocí, pues entonces es el momento de que estaba pendiente, de que se tenía que cerrar, entregarle, al abuelo ya sabía que había regresado y se había visto fotos de que ya se había dejado esa tierra en el altar de, bueno, en el templo de las tres ventanas, pero ahora que llega nuestro hermano Rolando solito y me dice voy a ir, pues es el momento de hacer esa ceremonia oficialmente, el anuncio o el aviso de decirle al abuelo en el templo de Tula y de cerrar ceremoniosamente esa encomienda, y qué mejor, y te agradezco aquí ante las cámaras, que tú hermano que vienes de los Andes, hayas estado en esta ceremonia para cerrar, para sellar ese encuentro del mensaje del abuelo Apolonio, de que dijo que el águila y el cóndor ya están volando juntos. hermano, este, ¿qué te pareció la ceremonia?, plática nuestra experiencia en nuestro lugar de Tula, digo nuestro porque también es tuyo, y siempre vas a poder ver venir cuando gustes, volar y es tu casa, principalmente ese lugar de Tula que es de nuestros ancestros, de los Toltecas, y que los Toltecas, su forma de vida, su lema era vivir, el arte del abuelo. Realmente es un gusto poder compartir acerca de eso, ¿no?, y para muchos puede ser un poco incoherente, ¿no?, llevar tierra de Tula a Machu Picchu y sembrarlo en Templo de las Tres Ventanas, que es el originalmente conocido como el Templo de la Tierra, y usted no sabía previamente, ¿no?, que era el Templo de la Tierra. No, no, investigué algo, pero no, o sea, investigué lo que yo entendía, pero no de viva voz hasta que tú no lo comentas, y del significado, me lo habían dicho también el hermano Dante, Genaro Salas, un arqueólogo de allá, pero no podía hablar yo mucho. Entonces, así calladita, y compártenos, por favor, Rolando. Y así que, ¿no?, como decía, puede ser bastante incoherente para muchos de nuestros hermanos, y luego venir acá, o sea, yo para venir acá no he tenido que programar, ¿no?, no sabía si tenía que estar en la ceremonia en Tula, o tenía que llegar a Tula, ¿no?, prácticamente no sabía nada, porque en mi programa o en mi Teneradio no existía. Pero conforme iba pasando los días, se dio el caso. Y pues cerrar el ciclo significa dejar de pensar en el pasado, dejar a los ancestros, porque muchas veces nosotros estamos preocupados y decimos, no hemos recibido nada de ellos, aquellos hombres que vinieron, devoraron la tierra y nos quitaron todo, dejemos de penas, dejemos de recelos, dejemos de querer vengarse, ¿no? O sea, eso es el amor, ¿no?, de comprenderlo, ¿no?, por qué situaciones... Así se han ido sucediendo las cosas. Entonces, el símbolo de eso, pues la ceremonia se cerró, para que ya no haya resentimientos, para que ya no haya disgustos entre hermanos que somos, para que fluya ese amor que todo el mundo necesita y crezca ese amor en corazón de cada uno de nosotros, que estemos alegres, ¿no?, sonriendo, que nuestra sonrisa refleje en toda parte. La unión entre hermanos. Claro, y nos veamos y cuando estemos en dificultades, en problemas, nos ayudemos, ¿no? Por fin, finalmente somos hombres que tenemos las mismas características, tenemos dos ojos, dos pies, dos manos y, pues, debemos de cuidarnos, ¿no? Entonces, esa fue la finalidad de cerrar el ciclo. Yo no entendía, pero ahora con las personas que han asistido, con las personas que han compartido su experiencia, cada uno de ellos, en el círculo que estamos, recién yo entendí, con las explicaciones que usted explicaba, ¿no? Ahí recién entendí, y obviamente el maestro Apolónio, pues, es un gran maestro, tiene una gran humildad, una gran personalidad. Yo me sorprendí con cuánto amor nos recibió. Realmente es un hombre maravilloso. Para mí ha sido un gran honor haberlo conocido. Y, pues, ahora seguramente va a ir a Perú, ¿no? Porque yo lo invité. Sí, tú lo invitaste y ojalá que sí se pudiera ver y él esté presente en el Templo de las Tres Ventanas, porque... Y ya nos platicará más, o sea... ¿Por qué? Le digo, ay, abuelo, gracias por darme esa tarea, pero a ver cuándo me vuelve a dar otra. Ahorita nos dice, ¿Quieres ir más lejos? ¿Quieres ir más lejos aquí en la ciudad de México? Pero lo dice de broma, pero el hermano es muy sensible, habla con el aire, con los espíritus de Tula, es muy espiritual y también es muy amoroso, como dices. Y nada más, es todo como lo que ustedes dicen, es el aire, el dar y recibir. Ustedes me recibieron con mucho amor, la comunidad de ustedes, los apus de Perú, los apus de los Andes, siempre hubo ese amor, esa sonrisa, y lo menos que puede suceder aquí, el hermano y la gente, es también recibir ese amor y darle ese amor a ustedes dentro de nuestras posibilidades. Así es, así es, Flor. Realmente, este... vivir en respeto, en armonía con todas las cosas que existen en la fase de la Tierra y en el Cielo, es importante. Y también es importante saber de que todas las cosas que existen en la Tierra y en el Cielo, están puestos para el beneficio de nosotros. Pero no por lo que están puestos por el beneficio de nosotros, nosotros debemos abusarnos. O sea, siempre debemos coger con respeto, con amor, con cuidado, y dejarlos crecer, porque cuando crezcan, nos dará más beneficio. Y lo que comentabas también ayer, en tu conferencia, es tomar lo que necesitemos, nada más. No de más, no derrochar, incluso la energía, abusar, ¿no? Abusar de todo lo que se nos está dando. Más bien es como irlo dosificando. Claro. Coger lo que necesitemos es coger con amor, no es coger con ese respeto a la Tierra. Eso no quiere decir que vamos a adorar a la Tierra, que vamos a adorar a las Trenas. No, es respetarla. Sino es respetar. Es saber que también ellos tienen una importancia, que también ellos tienen vida, igual que nosotros. Y cuando respetamos a los demás, pues empezamos a respetarnos a nosotros, empezamos a darnos más importancia a nosotros, que somos parte de Dios, y también agradecer a Dios, que Él ha puesto todo en la Tierra. Pues, hermanos, pues muchas gracias por escucharnos, gracias, Rolando, por estar en Mundo Lístico, gracias por estar en México, gracias por estar en Tula, gracias por estar en mi vida y en nuestra vida. Y puedes venir cuando gustes aquí. Y un mensaje más que les quieras dar a todo nuestro teleauditorio para despedirte. Vivamos el momento como si fuera el último día. Y seamos niños. Pues, seamos niños y amigos, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a la comunidad de nuestros hermanos Queros, a nuestro hermano Rolando Paucar, a todos los que han hecho posible todo este encuentro, al hermano Apolonio, a Planeta 2013, a Mayri en la producción, a Gerardo Zahid, que también ha estado difundiendo todas estas actividades por medio de Planeta 2013. Y, pues, aquí estamos siempre esperando que nos sintonicen. Y hasta pronto, hermanos. Muchas gracias.